NordVPN es gratuito? No, en realidad no. Pero en este video te mostraré cómo conseguir NordVPN gratis durante más de un mes y de forma totalmente legal. NordVPN es un servicio VPN Premium que ofrece un montón de características esenciales, pero aunque no hay una versión gratuita de NordVPN en sí, es posible utilizar el servicio durante aproximadamente un mes y una semana y así disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer sin perder dinero. Te mostraré cómo proceder exactamente. Para conseguir NordVPN gratis, primero te hablaré de la oferta de 7 días de prueba gratuita. Para poder utilizarla, tienes que suscribirte primero en Android a través de Google Play Store. Pero una vez que hayas activado la prueba gratuita, podrás utilizar el NordVPN en casi cualquier dispositivo. Ten en cuenta que la prueba gratuita solo está disponible para los primeros usuarios. NordVPN recordará tu dispositivo y no te permitirá reclamar la prueba de nuevo. Esta prueba gratuita de NordVPN es absolutamente libre de riesgo. Aunque se te pida que rellenes tus datos de pago cuando te registres, no se te cobrará nada hasta que se acabe la prueba. Y con NordVPN gratis puedes disfrutar plenamente de todas las ventajas que ofrece la versión Premium de NordVPN. Aquí tienes un rápido recorrido. En su dispositivo Android, vaya a Google Play Store y descargue NordVPN. Una vez descargado, tienes que registrarte creando una nueva cuenta. A continuación, elige tu plan futuro y haz clic en prueba gratuita. En la siguiente ventana, haz clic en iniciar prueba gratuita. Una vez registrado, puedes cancelar la suscripción a NordVPN en cualquier momento durante el periodo de 7 días, incluso inmediatamente después de activarla. Tu prueba gratuita permanecerá activa, pero no se te cobrará nada una vez finalizada. Puedes cancelar tu prueba gratuita de 7 días a través del mismo dispositivo Android o poniéndote en contacto con el soporte de NordVPN. Sin embargo, si también quieres disfrutar de las ventajas de la garantía de devolución del dinero de 30 días sin preguntas de NordVPN, no la canceles todavía. Ahora voy a mostrarte cómo utilizar esa garantía de devolución del dinero de 30 días. Y si tienes alguna pregunta o te encuentras con algún problema durante ese periodo, no dudes en dejar tu pregunta en los comentarios de abajo. Entonces, ¿cómo usar esos 30 días extra de NordVPN gratis? Si aún no has seleccionado un plan, vaya al sitio web de NordVPN usando los enlaces en la descripción de abajo. Elige un plan. Recuerda que aquí tendrás que pagar. Entre más duradero sea el plan, más barato será. Pero si vas a utilizar la política de reembolso, eso no importa realmente. Introduce tus datos y descarga la aplicación. Después de eso, puedes usar tu suscripción hasta 30 días. Pero cuando decidas que es hora de abandonar, tendrás que ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente. No olvides que en tu política de reembolso dice claramente que el pago original debe haberse realizado a más tardar 30 días antes de la solicitud de reembolso. Debes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de NordVPN para solicitar tu reembolso. En este caso, dentro de los 30 días siguientes a tu compra y ningún día después. Si has comprado la aplicación de NordVPN a través de iTunes, App Store, Amazon o cualquier otra tienda, es a esa tienda a la que debes dirigirte para obtener el reembolso. De hecho, el proceso de reembolso depende de los TNCs de cada uno de esos minoristas. Ah, y ten cuidado de no hacer trampas y tratar de descargar una versión hackeada o de utilizar una aplicación NordVPN que no provenga de un distribuidor oficial de NordVPN. No solo no es elegible para el reembolso por el proveedor oficial, sino que también puede ser muy peligroso. La aplicación que descargues de esta manera podría ser defectuosa o contener spyware, malware u otros tipos de amenazas cibernéticas añadidas por terceros. Y todas esas cosas podrían dañar tu dispositivo. También podrían robarte tus datos en el proceso. Ahora sabes cómo utilizar NordVPN con 30 días de garantía de devolución de dinero para así utilizar el NordVPN de forma gratuita. Así que para resumir, puedes disfrutar tanto de la prueba gratuita de NordVPN durante siete días como de su política de reembolso de 30 días para usar NordVPN gratis durante 37 días. Eso te deja tiempo suficiente para transmitir tus programas favoritos en Netflix, descargar suficientes torrents para tus próximas vacaciones en el extranjero y para probar todas las ventajas que NordVPN te ofrece y así saber si quieres seguir usándolo o no. Si quieres probar o usar NordVPN gratis, puedes ingresar en los enlaces que aparecen en la descripción de abajo y disfrutar de los mejores descuentos si decides seguir usándolo después de haberlo probado gratis durante más de un mes. Y no olvides suscribirte a este canal para recibir tu dosis semanal de tutoriales y noticias sobre todo lo relacionado con VPN. Cuídate. ¡Suscríbete!